Música Este es un flash informativo de ITV Canal 28, la Cámara de Emprendedores de Puerto Iguazú está organizando un seminario multivisional emprendedor para empleados municipales y del Consejo Deliberante el próximo sábado 22 de marzo. En la reunión de comisiones hemos tratado una modificación a la ordenanza de los remises una modificación a la ordenanza de los taxis y una modificación a la ordenanza de los transportes de viajes y turismo. ¿En qué consiste esta modificación? Una modificación en todo lo que significa el tema de los papeles, de las habilitaciones. Ellos cada tres meses se tienen que acercar al municipio y presentar una cierta cantidad de documentación que se le hace muy engorroso, o sea, toda esta documentación. Entonces lo que planteamos en el Consejo es extender este plazo a seis meses, tanto en la ordenanza, porque van a ser tres modificaciones a las tres ordenanzas. Esa modificación llevarlo a seis meses y, por supuesto, el importe que es alrededor de 140 o 130 pesos o 120 pesos es duplicarlo, o sea que los 140 pesos y el tiempo, por supuesto, a seis meses, el vencimiento de estos certificados. Creemos que es una acción positiva, porque ellos nos planteaban la situación que cada tres meses ellos tienen que estar todos, la flota de taxis y remises tienen que venir al municipio a hacer todos los papeles, presentar todos los papeles y, bueno, con muy buen criterio y muy buen tino decidimos darle una prórroga a esto y llevarlo a seis meses. Creo que es muy buena la idea, pero también dentro de un marco donde empezamos a trabajar en el Consejo para la regularización de todo lo que es taxis, remises y agentes de transporte, de viajes. Empezar por algo para que más adelante podamos seguir avanzando con el tema de taxis y remises, en el tema de precios, en el tema de unificar los vehículos o darle una identificación, una identificación única. Más información en nuestro noticiero de lunes a viernes de 21 a 22 por la pantalla de ITV Canal 28 de Aire y del 74 del cable local.